Sígale jefe, sígale jefe, mangostino el paquete a 10 mil pesos, quien pueda, mírenlo, si le gusta le hago una rebajita, siga. Acá más precisamente en esta zona, que es lo que comprende en Malpaso, encontramos los árboles más antiguos, con más de 200 años, son árboles de más de 20 metros de altura, llegaron entre los insumos, entre los alimentos de los ingleses, y pues ellos a su paso iban comiéndose los frutos y tirando las semillas. Mi padre, pues él pensó en el mangostino, porque pues él investigó mucho al respecto, ayudó a hacer varias tesis de algunas universidades del país, y él pensó en todo su proceso, desde su plantación hasta su proceso de certificación, su proceso de exportación, su proceso también de derivados. Es una fruta muy agradable para el paladar que apareció aquí en Mariquita, es una vereda que se llama Malpaso Alto, Malpaso Alto. A todo el mariquiteño y turista que llegan a preguntar, no por esta fruta, porque trae como propiedades medicinales, afrodisiacas, y es muy gustoso. Mangostino propio para comer, en ese color blanco. Yo soy un emprendedor mariquiteño, llevo seis años trabajando en el desarrollo de bebidas a base de frutos naturales. La idea nació pues a través del mangostino, que es una fruta exótica, una fruta que tiene unos nutrientes impresionantes. Hemos logrado sacar una bebida a base de mangostino, también tenemos una bebida a base de café mangostino, que es la que tengo en este momento en la mano. Son bebidas que no solamente son deliciosas, refrescantes, sino que tienen un aporte medicinal y nutricional. Vamos a preparar un postre súper delicioso, muy fácil de hacer, que es un dulce de mangostino con queso campesino. Para este postre vamos a utilizar los siguientes ingredientes, que son panela orgánica pulverizada de acá de la región, un poco de queso campesino, una tacita de agua y unos cuantos mangostinos. Previamente hay que lavarlos muy bien, los destapamos de esta manera, haciendo un pequeño apretón en la parte central hacia afuera y con la ayuda de un tenedor vamos a desprender nuestros gajitos de mangostino. Este mangostino es una fruta muy nutritiva, es una fruta que es rica en santonas, que son antioxidantes, por lo tanto es buena para enfermedades degenerativas como el cáncer, tiene también propiedades antibióticas, antivirales. Después de tener ya la pulpa acá lista, vamos a proceder a echarla en un recipiente con un poco de agua y con la panela en polpa. Después de ahí vamos a tener un dulce delicioso para servir con el queso de manera cuando ya esté refrigerado. No nos cansamos de comer mangostino y pues tratamos es de buscar varias formas de hacerlo. Los invitamos a que venga la mariquita, conozcan la capital frutera de Colombia. El que no ha probado el mangostino no sabe de cosa buena, no sabe lo que pierde, así que a probar el mangostino con berraquera. Somos la capital frutera de Colombia sin igual, cuna de triple maestro, el gran mangostino de oro, patrimonio mariquiteño y orgullo nacional. Mariquita tierra de cantores, de poetas y folclor, gente humilde y amable, orgullo de mi nación.